¿Las personas naturales inscritas en el régimen simple también deben responder por el Impuesto al Patrimonio 2020 y 2021? Pues sí, esta vez sí, porque resulta que usted lee los artículos 292 a 298-8 del Estatuto Tributario luego de ser modificados con los artículos 43 a 49 de la Ley 2010 y esta vez sí cambiaron la regla de juego. Resulta que es que el la Ley 1943, cuando había creado el Impuesto al Patrimonio del año 2019, dijo que era sólo para los contribuyentes del Impuesto al Rente Complementarios. Ah, eso sólo significa régimen ordinario. Y se les quedó por fuera los del simple. Entonces alguien se pasaba al simple en el 2019 y tenía enero del 2019 5 mil millones o más de patrimonio líquido, ya no le aplicaban el Impuesto al Patrimonio. Gol. Porque ya no era contribuyente de Impuesto al Rente Complementario, ya pasó a ser contribuyente del simple. Ah, pues entonces se dieron cuenta de semejante embarrada y esa embarrada yo la detecté al comienzo. Eso es del 2019 y la comentamos en un artículo en el portal, que los que se pasaban al simple se escapaban del impuesto al Patrimonio. Entonces embarrada ya la corrigieron con la Ley 2010 y miren lo que dice ahorita el 292 rayados. Entonces el 292 rayados, sí, pues miro acá en Internet, ya con la modificación de la Ley 2010, me toca subir hasta acá y buscar a usar la casita aquí del buscador. Aquí, 292, sí, rayados. Entonces dice, ¿quiénes son los sujetos pasivos del Impuesto al Patrimonio? Entonces dice, por el año 2020 y 2021 creas el impuesto a cargo de, y dice, las personas naturales y sucesiones líquidas contribuyentes de impuestos sobre la Rente Complementarios o de regímenes sustitutivos. Ahí ya le agregaron esa frase. Con eso agarran a los del simple. Entonces si alguien se pasó al simple y es persona natural y a enero del 2020 tiene 5 mil millones de pesos de patrimonio líquido, sí le toca liquidar el impuesto del 2020 y luego el del 2021. Y todo eso lo explico yo, ese cálculo del Impuesto al Patrimonio lo explico yo en este material que está aquí en el portal. Les voy a mostrar cuál. Sí, este material es en Excel, esto es exclusivo de los suscriptores y resulta que en ese momento ese Impuesto al Patrimonio les tocaba pagar la primera cuota en mayo y sin que fuera forzoso presentar la declaración. Y es que el formulario 420 para el impuesto todavía no está diseñado. Entonces tocó pagar primero la primera cuota en mayo y ya la presentación va a ser como en septiembre. ¿Listo? Entonces ustedes miran este material en Excel, esto lo hice yo, que he publicado en 13 de febrero del 2020 y si alguien no es suscriptor del portal porque solo el suscriptor puede descargar este Excel, pero le interesa adquirir este Excel, entonces acá en la tienda en línea hay bastantes libros virtuales en los que yo incluí el acceso a ese Excel. Está aquí este del Seminario de Personas Naturales que incluye también el libro digital y los archivos de Excel incluidos del régimen simple o si no, también está este que hice sobre la ley 2010, acá este sobre la ley 2010, este también lo hice yo, aunque ahí sí no pusieron mi foto, pero acá se ve mi nombre, Diego Guevara, y este también de Personas Jurídicas del año grabado en 2019, allí también les incluye ese Excel del impuesto al patrimonio. Es que en este momento presentar declaraciones de renta, sí, implica también ir a la responsabilidad frente al impuesto al patrimonio, pero los que se pasaron al simple, esta vez sí los agarraron y tienen que presentar el impuesto al patrimonio. Los vencimientos están en el artículo 1.6.1.13.2.53 del Decreto Único Tributario 1625, este que estoy marcando acá, 1.6.1.13.253 del Decreto Único Tributario 1625, agregado con el artículo 10 del Decreto 401 de marzo 13 de 2020. El formulario todavía no está definido y del formulario solo se conoce, es un proyecto de resolución que salió a finales de mayo del 2020. Ustedes pueden mirar acá en el portal de la ADIAN, aquí tengo el enlace para que el que le interese este tema mire, sí, acá en el portal de la ADIAN está el enlace en la zona de los proyectos de normas, proyecto de resolución, 28 de mayo del 2020, para prescribir el formulario 420 del impuesto al patrimonio. Está como proyecto de resoluciones. Sigue siendo lo mismo que se usó durante el 2020, perdón, que se usó durante el 2019, es así de sencillo.